Así que le dije Que de formalismo Nada, que se vaya con su prima Yo creo que esa chibola te dejó por viejo Chica la mano Viejo, que viejo, Pulpín A mí nadie me deja Mira quién está ahí ¿Sabes lo que he escuchado de ella? Que está con un empresario Que se mete con políticos corruptos ¿Qué tiene que ver? ¿Y tú para estar con esta flaca Tienes que tener billetes nada más? No, 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 chicos Si todo está acá Lo que se necesita para llegar a ella es Estrategia, ahí está No, si no te gusta que todavía eres viejo En Almendrita Lo único que se necesita Exactitud y pinta No, doctor, ¿cómo que pinta? Lo que yo te he dicho Lo único que necesitas es plata Nada más, es billete Acá funciona la plata ¿Qué plata? ¿Qué ni plata? Estrategia Grábame Mire mi prenda Me encantó tu mensaje Tú también puedes ser uno de nosotros Tú también puedes ser uno de nosotros